Por los ojos de la Virgencita Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tu labio rojo Se burlaron de mi corazón Aunque con la esperanza perdida En mi lecho solo y triste muera Te perdono la traición que hiciste Que matara toda mi ilusión Hoy vas a sentir Cruel dolor mujer Porque nadie más Te podrá querer Por los ojos de la Virgencita Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tus labios rojos Se burlaron de mi corazón Aunque con la esperanza perdida En mi lecho solo y triste muera Te perdono la traición que hiciste Que matara toda mi ilusión Hoy vas a sentir Hoy vas a sentir Cruel dolor mujer Porque nadie más Te podrá querer Cruel dolor mujer Ya tengo una novia que me quiere mucho No más que mi nombre no le gusta nada Yo tengo una novia que me quiere mucho No más que mi nombre no le gusta nada Me llamo un brocio y me dicen bocho Pero ella es muy linda, no es interesada Cuando me ve venir hacia la plaza Cuando me ve pasar para su casa Cuando me ve venir hacia la plaza Cuando me ve pasar para su casa Se pone bien contenta y muy entusiasmada Me empieza a gritar y gritar y no me importa nada Ella es platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella es platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va y otro me viene Pues porque yo sé bien lo que va a empezar Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando mi novia bocho ya se fue Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando mi novia bocho ya se fue Ella platicando con sus amigas, yo ya me imagino lo que han de pensar Ella platicando con sus amigas, yo ya me imagino lo que han de pensar A mí un color me va y otro me viene, pues porque yo sé bien lo que va a empezar Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho, allá viene Bocho, allá va Bocho Gritando mi novia Bocho ya se fue Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho Allá viene Bocho, allá va Bocho Gritando mi novia Bocho ya se fue Allá viene Quietos Hay el muy potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Hay el muy potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que ese gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que ese gavilán Echile compay antes que se la coma Dicen que la han visto allá por el corral Que andaba volando sobre el palomar Dicen que la han visto allá por el corral Que andaba volando sobre el palomar Compa, es que ese gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que ese gavilán Echile compay antes que se la coma Hay el muy potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Hay el muy potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que ese gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que ese gavilán Echile compay antes que se la coma Que quiere comerse a mi blanca paloma Música Aunque yo no soy artista Ni de compositor vivo A la memoria de Edgardo Con respeto de un amigo Música Las palabras que les digo No las hablo por alarde Siento que son un mensaje Que mi amigo quiso darles Música Adiós madrecita santa Adiós mi padre, mi negro Adiós queridos hermanos Un adiós al mundo entero Música Aunque ya no esté contigo Aunque sea un poquito tarde Yo le pido a Dios bendito Que te guarda el escapadre Música Tú perdona mis errores También mi desobediencia La he pagado con mi vida Ahora sufres tú mi ausencia Música Adiós madrecita santa Adiós mi padre, mi negro Adiós queridos hermanos Un adiós al mundo entero Música Música Madrecita ya no sufras Mi cuerpo está descansando Mi alma se encuentra en el cielo De donde te estoy cuidando Música Aquí no me encuentro solo Alguien se encuentra a mi lado Recibe besos y abrazos De mi parte y de mi hermano Música Adiós madrecita santa Adiós mi padre, mi negro Adiós queridos hermanos Un adiós al mundo entero Adiós de parte del Winnie A los que me están oyendo Música 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 Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviendo, 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 moviendo bien el cuerpito Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá, se mueve pa' acá, se mueve bien sabiozón Al ritmo de este cumbión Música Música Está bueno el ambiente Parece que tranquila y siente La fiesta La fiesta está todo dar La fiesta está todo dar Para ponerse a pistear Vamos a bailar Pa' allá Vamos a gozar Pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien el cuerpito Se mueve pa' allá Pa' allá Se mueve pa' acá Pa' acá Se mueve bien sabiozón Al ritmo de este cumbión Vámonos pa'l río No importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar Si tú eres casado Si eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te pega y te deja Está bueno el ambiente Parece que trae creciente La fiesta está todo dar Para ponerse a pistear Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar bonito Moviendo bien el cuerpito Solo caminaba en la mañana Cuando me miro por la ventana Solo caminaba en la mañana Cuando mis amigos cacaqueaban Y esa ronquita mira que la mirare Va adelante, va adelante sola caminando Y esa ronquita mira que la mirare No te hagas pedazos Solo quiere estar jugando Ten cuidado no te vaya a embarcar Con los chamacos, con los chamacos Ten cuidado no te vaya a tumbar Para los gastos, para los gastos Esa ronquita mira que la mirare Va adelante, va adelante sola caminando Y esa ronquita mira que la mirare No te hagas pedazos Solo quiere estar jugando Solo caminaba en la mañana Cuando me miro por la ventana Solo caminaba en la mañana Cuando mis amigos cacaqueaban Y esa ronquita mira que la mirare Va adelante, va adelante sola caminando Y esa ronquita mira que la mirare No te hagas pedazos Solo quiere estar jugando Ten cuidado no te vaya a embarcar Con los chamacos, con los chamacos Ten cuidado no te vaya a tumbar Para los gastos, para los gastos Y esa ronquita mira que la mirare Y esa ronquita mira que la mirare Va adelante, va adelante sola caminando Y esa ronquita mira que la mirare No te hagas pedazos Solo quiere estar jugando Aguas, aguas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 Y ahora, para que bailen, vamos Música Y este es el acordón de Joel Borbolla Música Y lo vamos bailando sabroso Música 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 Me dejaste con el alma entristecida Música Te llevaste la inquietud de mi existencia Música Música En mi pecho dejaste una honda herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Música 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 Esa mujer que tanto yo adoraba Ya no me quiso hacer feliz en este mundo Música 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 Pero tu amor me ha de traer la calma Música Música He de encontrar posada y sin sabores Música Música He de encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Música Música Ven a mis ojos a arrancar la venda Música Música Ven a mi pecho a devolver la calma Música Ando buscando a un amor que me comprenda Para entregarle el corazón con toda mi alma Música 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 Con el respeto que merece Yecora Con gran cariño y con estimación Y no teniendo yo que regalarle Quiero saludarle con esta canción Música Pueblo de Yecora tiene su riqueza Con sus manantiales sin comparación Para el ganado que dicha tan grande Porque aquí no hay hambre gracias al creador Música 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 Los que visitan al pueblo de Yecora Se llevan una muy grande impresión Música Al conocerle todos sus encantos Y por ser tan linda Toda su región Música 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 Está la mina de trigo moreno Y Maico va a un lado Algo sin igual Algo sin igual Abajo está también Acerraderos Y los madereros Van a trabajar Reciban ya de mi La despedida Los del campanero Porque ya me voy Que viva Yecora Ya me despido Y me voy cantando A toda su región Música 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 Este es el nuevo corrido Que ahora se haya registrado Yo se los voy a cantar Ponganle mucho cuidado Ponganle mucho cuidado Un lunes por la mañana Tres veces le canta un gallo Y su mujer le decía No enseñes ese caballo Encillando su caballo Le contesta con ternura Este día Este día me voy a Arispe Estrenando mi montura Música Muy temprano Llego Arispe Con ganas De llarse un trago Sin saber Que es un caballo Matarlo Matarlo tenía pensado Al dar vuelta En una esquina Yo lo tengo Muy presente Le cayó El caballo encima Y murió Instantáneamente Música 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 Ir a ver a San Francisco Era toda su intención Para velarlo en su casa Con amigos en reunión Pero por su mala suerte Pero por su mala suerte No se pudo devolver En ese pueblo de Arispe Su fin tenía que ser Música Música El Guaraque Fue vaquero De chico empezó a montar Caballos, mulas y reces Y un man solo fue a matar Música 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 Al Guaraque Este corrido Compuesto Con su guitarra Así piden Sus amigos El que cante Este corrido Que le de un tono bajito Música Con su guitarra Afinada Para que se oiga bonito Música 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 De todas las chicas Que yo conozco Tú eres la más linda Para mí Alegra Tú mis días Y mis noches Excitas De emoción Mi corazón Es que te quiero amor Música Te adoro Música Nadie se compara Con tu amor Música Es que te quiero amor Música Te adoro Música Tú eres como un ángel Para mí Música 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 Yo quiero estar no más solo contigo No importa lo que tenga yo que hacer Oír tu voz Oír tu voz Mirar tus lindos ojos Es la única razón De mi existir Música Es que te quiero amor Música Te adoro Música Música Nadie se compara Con tu amor Música Es que te quiero amor Es que te quiero amor Música Te adoro Música Tú eres como un ángel Para mí Música 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 Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Música Música Si te he dado todo lo que tengo Música Hasta quedar en deuda conmigo mismo Música Y todavía pregunta si te quiero Música Tú de que vas Si no hay un minuto de mi tiempo Música Que no me pasas por el pensamiento Música Música Y todavía pregunta si te quiero Música Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Música Si necesito de tus besos Música Pa que pueda respirar Música Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Música Y pa que quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero mas que nada en este mundo Música Si te he dado todo lo que tengo Música Hasta quedar en deuda conmigo mismo Música Y todavía pregunta si te quiero Música Tú de que vas Si no hay un minuto de mi tiempo Música Que no me pasas por el pensamiento Música Y todavía pregunta si te quiero Música Tú de que vas Música 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 Si te he dado todo lo que tengo Música Música Hasta quedar en deuda conmigo mismo Música Música Y todavía pregunta si te quiero Música Tú de que vas Música 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 Vengo cargando un rico sancocho Tomando cago sin compasión Vengo cargando un rico sancocho Tomando cago sin compasión Pero la cura que a mi me daba Cuando quedaba un poco de ron Cuando quedaba un poco de ron Pero la cura que a mi me daba Cuando quedaba un poco de ron Música 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 Con un guayabo llegué a la chen Que parrandabas hago un tren Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para hacer que Y las muchachas como lloraban Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para ser que Música Y se va el saborcito Música Su, su Hay en mi potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Hay en mi potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que este gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que este gavilán El chile con pay antes que se la coman Dicen que la han visto allá por el corral Que andaba volando sobre el palomar Dicen que la han visto allá por el corral Que andaba volando sobre el palomar Compa, es que este gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que este gavilán El chile con pay antes que se la coma Hay en mi potrero, hay un gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que este gavilán Que quiere comerse a mi blanca paloma Compa, es que este gavilán El chile con pay antes que se la coma Ja, 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 ja Ya tengo una novia que me quiere mucho No más que mi nombre no le gusta nada Ya tengo una novia que me quiere mucho No más que mi nombre no le gusta nada Me llamo un bro que hoy me dice bocho Pero ella en tu linda no es interesada Cuando me ve venir hacia la plaza Cuando me ve pasar para su casa Cuando me ve venir hacia la plaza Cuando me ve pasar para su casa Se pone bien contenta y bien entusiasmada Me empieza a gritar y gritar y no me importa nada Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va y otro me viene Pues porque yo sé bien lo que va a empezar Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando mi novia bocho ya se fue Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando mi novia bocho ya se fue Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar Ella platicando con sus amigas Yo ya me imagino lo que han de pensar A mi un color me va y otro me viene Pues porque yo sé bien lo que va a empezar Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando mi novia bocho ya se fue Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Allá viene bocho, allá va bocho Gritando mi novia bocho ya se fue Allá viene quietos Gracias por ver el video